Más de un año para deliberar el Consejo si una familia que no puede pagar la luz, el agua ni el gas, tiene derecho a una prestación que es limosna. Eso es miserable. Y que no me están escuchando en este momento, que hay una diputada aquí arriba hablando acerca de la situación de pobreza en el país valenciano, es vergonzoso. Y si no lo dice el presidente, lo tendré que decir yo. Es absolutamente lamentable que estén ahí riéndose, mientras aumenta la pobreza exponencialmente. Mientras estamos aquí hablando de unas medidas como la de aplicar la ley en cuanto a renta garantizada de ciudadanía, que se han atrevido antes a votar en contra, cuando sabemos y podemos demostrar que se pasan por el forro la ley, esa ley que dicen que cumplen, que dice que en tres meses tienen que resolver los expedientes de personas que están en la miseria y necesitan de una renta mínima de inserción. Pasan 14 meses, casi dos años, para que ustedes resuelvan dar durante tres meses 300 euros a una familia que no tiene para llegar a fin de mes. Eso es miserable. Es miserable. Y aquí hay medidas que hablan como la que hablaba la de Esquerra Unida, que se debatió hace unos meses y que hablaba de garantizar la comida diaria de los niños en los centros educativos. Aquí también lo dice. Políticas para combatir la desnutrición y la malnutrición infantil. Ustedes entonces ya votaron en contra. Ya votaron en contra. Y hoy también votarán en contra. ¿Ustedes creen que después, yendo a la iglesia a rezar, eso se les perdona? Es que así es como ustedes lo arreglan todo. ¿Creen ustedes que se les perdonará? Yo no sé si se les perdonará en el ámbito religioso. Lo que sí sé es que el pueblo valenciano no se lo va a perdonar nunca. Muchas gracias. Comienza la votación. 30 votos a favor, 44 votos en contra. Hardopos a favor, 45 votos, 48 votos en contra. Gracias.